Hola, buenos días, soy Lidia, soy de Limpay Machinery, somos fabricantes de las máquinas conformadoras. Hoy les presento una máquina para producir el perfil Riostra. El Riostra es un perfil se usa mucho en el sistema REC. Aquí tengo el perfil terminado en la mano. Este perfil se hace con el acero A5072. Es un acero muy duro y es de espesor 2 milímetros. La medida es 58 y 30 y 10. Vamos a ver nuestra máquina como lo hace el perfil. Vamos. Aquí es la línea. La línea empieza desde el desbobinador y luego entra en la máquina conformadora. Esta es una liberadora para hacer la plana, para hacer la chapa plana. Como nuestro cliente usa 2 milímetros en normal es muy importante detener este equipo. Y luego empezamos en la prensa hidráulica. Esta prensa se hace 4 perforaciones en el acero para los agujeros. Y en el centro el cliente pone su marca así que es más marcado. Desde aquí entramos en la máquina de conformado. Tenemos 22 conformados. Normalmente el perfil se use 40 o 16 perforado. Pero esta máquina tenemos 22 porque el cliente se usa el acero duro y es de 2 milímetros. Es muy importante considerar en el diseño que es la materia prima y el espesor. Podemos ver los rodillos son muy brillantes. Los hacemos temblado, cromado. Hacemos todos los procesos para los rodillos, los ejes para tener una buena calidad. La máquina no se come los rodillos. Puede trabajar con el acero, con la materia prima en un largo tiempo. Le ofrecemos 5 años de calandilla para los rodillos y para los ejes. tenemos la confianza en nuestra calidad. Vamos. El vaso de conformado se produce poco a poco desde el fondo y desde la altura hasta las pestañas para tener un perfil más bonito. No hace daño en la superficie del perfil. Aquí tenemos nuestro engoder. Siempre usamos la marca japonesa Koyo. Tiene una precisión alta. Por eso salen los productos con una longitud exacta. Aquí es un equipo de rectificar o modificar o mejorar la figura o el perfil del final. Y entramos en la guiontina. Vamos a poner la máquina en el automático y ver cómo trabaja, cómo salen los pedazos. lawn amor. ¿Qué tienes que grabar? ¿Qué tienes que practicaptando? Hay algo importante. ¿Quién pintora a my the ¿Los mes momentos? Alcohol est vale un proceso. Pero, falta el plantario Brahichachi. esta es la pantalla de operación usamos todos los operaciones en esta pantalla ahora puede ver en la pantalla tenemos totalmente 3 lenguas el chino el ingres y el español el inglés es para los clientes quien habla inglés y el español es para los clientes quien habla español y el chino es para nuestros técnicos ahora les presento cómo usar con la pantalla táctil entramos en la pantalla en español normalmente ustedes solo necesita ajustar las medidas que quiere producir o sea la longitud del perfil y la cantidad y donde hace los funcionados entramos en ajuste y aquí tenemos longitud y la cantidad escribe lo que quiere por ejemplo aquí escribimos 200 milímetros y sí y aquí cantidad escribimos 10 y ponerlo así y confirmarlo luego retroceder a la pantalla inicio pone aquí automático o manual la máquina trabaja en el modo automático o en el modo manual normalmente no hace cambiar los datos en parámetros ya está ajustado con los botones de hidráulica y aquí está para empezar la producción vamos a ver cómo sale los productos vamos a ver cómo sale los productos en la mano. Esta braquita la ponemos aquí cuando despachamos la máquina al cliente. Aquí es el día de entrega. El día de entrega de esta máquina es el día 3 de febrero de este año. Calculamos el periodo de garantía desde este día. LIMPAY MACHINERY les prometemos 2 años de garantía para toda la línea y 5 años de rodillos. 5 años de garantía para rodillos y para los ejes. Le prometemos buena calidad en un largo tiempo. ¡Hola!